A partir de mañana los presupuestos de Aragón se prorrogarán automáticamente tras la falta de acuerdo entre los partidos para aprobar unas cuentas nuevas. El presupuesto ascenderá a cerca de 6.000 millones de euros. El Gobierno de Aragón afirma que con esta prórroga se garantizan las inversiones puestas en marcha, el gasto social y las transferencias a otras entidades. Asegura el Gobierno de Aragón que los servicios públicos no se verán afectados por esta prórroga de los presupuestos. Tampoco las transferencias a ayuntamientos, comarcas y entidades, así como la subida salarial del 2,25% pactada con los funcionarios para este 2019. Respecto a las inversiones que ya están en marcha, como los hospitales de Alcañiz y Teruel, dice el Ejecutivo que no se verán afectadas. Estamos preparados para todas las dificultades, que es lo que venimos trabajando desde el año anterior, para garantizar que los proyectos estratégicos de sanidad, de educación y de servicios sociales van a poder continuar y todos aquellos proyectos que se definen como estratégicos por distintos tipos de razones se van a garantizar. Respecto a posibles nuevas inversiones, afirma el Gobierno de Aragón que se puede comenzar su tramitación si son urgentes para la prestación de servicios públicos y critica la decisión del Partido Popular de bloquear en el Senado el techo de déficit de las comunidades autónomas. Yo quiero volver a insistir al Partido Popular para que reflexionen. No puede ser que digan eso, que quieran más gasto y resulta que nos hayan recortado 70 millones. En el presupuesto esto es una broma de mal gusto. Afirma el consejero que el Gobierno va a seguir negociando con los partidos para sacar adelante unas nuevas cuentas, aunque, al ser año electoral, el plazo se reduce a marzo, que es cuando se disolverán las cortes. Ha servido para algo.